Música Señores de regreso estamos con el consumidor e inmediatamente nos vamos en la transparencia de precios al mercado de la feria para conocer el comportamiento de ellos en el día de hoy, vamos a verlo Música El arroz se vende el celesto a 20 hasta 25 el super celesto, la cebolla la vendemos a 40, el ajo a 150 de la libra, el harén que se vende a 95 y el bacalao a 110 Tengo dos patanitos aquí a 13, vineguitos a 3 pesos, más duro tengo aquí a 10 pesos Aquí tenemos ayunca pelada a 12 pesos, tenemos ñame a 30 pesos, la yautía a 33 pesos, batata a 13 pesos, yautía amarilla a 35, yautía coco a 40 pesos Miren, los tomates de ensalada se están vendiendo a 40 pesos, los bugalú a 25, el ají cubanela a 50, la zanahoria a 25, la oyama a 25, la lechuga a 30, la berenjena a 15, el apio a 30 a la libra, la tallota a 15 a la unidad Molondroni a 25, la libra, brócoli, colifloro a 40, la libra Música Señores, ahí vimos el comportamiento de los precios en el mercado de la feria, ahora nos vamos a los supermercados del país, iniciando inmediatamente con el Nacional El Nacional tiene hoy en estas frutas y vegetales un 50% de descuento Tiene tangelo criollo por libra, mandarina criolla por libra, ají cubanela por libra, la yuca selecta para afinada por libra, el coliflor leader fresh la libra, el brócoli leader fresh la libra, los guineos verdes también por libra También tiene un 30% de descuento en las demás frutas y vegetales En la sirena, la sirena en el día de hoy tiene salamis, sosua, 25% de descuento El gallo, aceite de soya, 128 onzas a 259 pesos Bisono, arroz super selecto, 10 libras, 209 pesos Pastas del César, toda la variedad, 400 gramos a 17 pesos Bronzo y tuna en trozos en agua o aceite, 142 gramos a 59 pesos Las chuletas de cerdo, la libra está a 75 pesos Sosua, queso tipo holandés, la libra 165 pesos Milex Kinder en polvo, la funda está a 379 pesos Esta es la presentación de 800 gramos También tiene pan pepín, la viga mediana, 26 onzas a 92 pesos Niveo papel higiénico extra large, 4 rollos a 89 pesos Cruz verde, jabón de cuava líquido, un galón, 189 pesos En frutas y vegetales criollos tiene un 40% de descuento Y en frutas y vegetales importados tiene un 30% de descuento En Carrefour, Carrefour tiene hoy de ofertas En todas las frutas y vegetales criollos e importados Un 40% de descuento Arroz super selecto moronta, la libra 18.95 El apio fresco, la libra 19.95 El limón persa, la libra 26.95 La lechuga repollada, la libra 26.45 La cebolla criolla, la libra 39.95 La lechosa hawaiana, la libra a 9.95 Arroz premium 10 libras más sal, una libra gratis 179.95 También tiene guandules verdes goya 15 onzas 44.95 Caldo doña gallina 12 unidades 49.95 Sazón completo magui 200 gramos 36.95 Pasta de tomate linda 900 gramos a 89.95 En Plaza Lama, Plaza Lama tiene hoy muslo entero de pollo congelado, la libra 32.95 Pollo entero congelado, la libra 32.95 Pollo entero fresco, la libra 47 pesos Arroz premium Don Andrés, la unidad de 10 libras a 209 pesos El pecho picado, la libra 54 pesos Cornflakes Nestlé, 405 gramos a 89 pesos Pechuga de pollo congelada, la libra 59.95 Filete de merluza, la libra está a 59 pesos También la avena nutre más cuáquer 650 gramos a 54 pesos Carne molida de primera, la libra a 64.95 Dora más en rodajas, la libra a 139 pesos Combo checo unidad de 1.5 libras a 119 pesos Señores, hasta aquí la transparencia de precios del día de hoy Saben que siempre decimos que esta propuesta que hacemos los miércoles Es para que usted tenga la posibilidad de conocer el comportamiento de los precios Y que haga sus compras inteligentes Que al final de cuentas es la esencia por la cual realizamos esto Ustedes puedan de esta forma aprovechar, conocer e ir a estos supermercados Que sean más afines a su presupuesto y poder aprovechar estas ofertas Nos vamos a la pausa señores Cuando regresemos tenemos al licenciado José Miguel Volques Estaremos hablando sobre la publicidad engañosa No se vayan, regresamos ahora mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!